Muy bien chicos, muy buenos días. Estamos con el aula de quinto grado de secundaria. Vamos a realizar nuestro tema número 4 de geometría, el cual tiene como título Congruencia de triángulos. Sí chicos, vamos a ver la congruencia que existe entre algunos triángulos. Muy bien. Muy simple chicos. En primer lugar, para entender qué es una congruencia tenemos que entender esto. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y ángulos respectivamente de medidas iguales. Ojo, no necesariamente tienen que ser medidas iguales. Ahorita les voy a decir por qué. Por ejemplo, miren, tenemos dos triángulos. Este triángulo ABC y este triángulo PQR. Son dos triángulos distintos. Pero, ¿qué es lo que los convierte en congruentes? Lo que los convierte en congruentes es que sus lados son iguales. Por ejemplo, este lado AB es igual a este lado PQ. Todos tienen el mismo valor. Igual con este lado BC es igual a este lado QR. De la misma forma AC con este lado PR. Chicos. Ahora, al tener esta similitud o esta igualdad, puedo decir yo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Sí chicos? Como son congruentes, chicos, yo puedo decir lo siguiente. El ángulo A, ¿no? Como ven acá, el ángulo A, este ángulo de acá, el ángulo A, va a ser igual a la medida del ángulo P. ¿Sí? A la medida del ángulo P. Si este ángulo, por ejemplo, vale 50, este también va a valer 50, entonces. No hay necesidad de que estén juntos. Por simplemente, por simple observación de congruencia de los lados, yo puedo deducir que sus ángulos también serán iguales. ¿Sí chicos? Ojo con este dato. A eso se le llama congruencia. Muy bien, esto es lo que les decía, dice. Muchas veces no es necesario que los tres lados y los tres ángulos sean de medidas iguales, para determinar que dos triángulos sean congruentes. Es necesario y suficiente que tres elementos del primer triángulo sean congruentes a otros tres respectivos elementos del otro triángulo. Por lo menos, uno de esos tres elementos debe ser un lado. ¿A qué se refiere con los elementos? Se refiere a los lados, a los ángulos, principalmente a esos tipos de elementos. Podemos verlo de la siguiente manera. Miren, existen unos postulados para la congruencia de triángulos. En realidad existen cuatro tipos de postulados. Postulados se le llaman, chicos, a las congruencias que muchas veces existen de triángulos. ¿No? A esa característica principal. En este caso, el primer caso que observamos es el ángulo-lado-ángulo. ¿Sí? Cuando un lado y los ángulos adyacentes a él son iguales. Por ejemplo, en este primer triángulo, según este símbolo, estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque si observamos, acá tengo un ángulo alfa, sigue un lado y un ángulo teta. En este otro triángulo tengo el mismo ángulo alfa, el mismo lado, ¿no? El mismo lado y termino con el ángulo teta. Como ustedes observan aquí, el postulado sería ángulo-lado-ángulo. La similitud sería ángulo-lado-ángulo. ¿Sí? A ese tipo de congruencias, de similitudes, se les llama postulados. ¿Sí, chicos? El segundo caso... El segundo caso es cuando tengo lado-ángulo-lado. Ese es el segundo caso. El segundo caso, lado-ángulo-lado. Cuando tengo un par de lados y un ángulo ahora entre ellos. El anterior, chicos, ¿no? Como ustedes observan, era ángulo-lado-ángulo. Ahora, este siguiente va a ser lado-ángulo-lado. ¿Sí? Si yo tengo dos triángulos que tienen estas mismas características, ¿no? Que comparten un mismo lado y un mismo ángulo, yo voy a decir que esos son congruentes. Y aquí viene lo que decía hace un momento, ¿no? Que decía esta parte, ¿no? Es necesario y suficiente que tres elementos del primer triángulo sean congruentes a los otros tres, ¿no? Elementos de otro triángulo. Aquí están tres elementos. Tengo un ángulo, un lado y otro ángulo. Tres elementos. Son congruentes a los otros tres elementos en la misma posición, ¿no? Del otro triángulo. Igual acá, tres elementos. Lado, ángulo, lado. Son congruentes a este triángulo porque tienen esta misma similitud. Igual en este tercer caso. Tenemos el postulado LLL, donde sus tres lados son congruentes, ¿no? En este caso, vean. Lado, lado y lado. Y acá también tengo lado, lado y lado. Lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Donde vimos, en este caso, por ejemplo, los tres lados sean congruentes, por lo tanto determinamos que sus tres ángulos serán iguales, ¿sí? Es lo mismo que aplica acá, en este tercer caso, ¿no? Cuando tengo tres lados que son congruentes con los otros tres lados del otro triángulo. Existe un cuarto caso que se le llama el postulado de lado, lado, ángulo. Cuando tengo dos lados juntos, ¿no? Aquí tengo un lado, un lado y le sigue un ángulo, ¿no? Cuando veo este tipo de similitud en otro triángulo, puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Sí, chicos? Acá tenemos que observar algo. Al lado es congruente, dice, uno en cada triángulo se oponen ángulos congruentes y viceversa. Quiere decir que si yo tengo un lado que es congruente con el mismo lado de otro triángulo, por lógica, su ángulo también será congruente. ¿Sí, chicos? Su ángulo también será congruente. Por ejemplo, este ángulo que se va a formar acá, acá abajo, será congruente con este otro ángulo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado opuesto. Es lo que nos dice esta teoría. ¿Sí, chicos? Muy bien. Esta teoría es así corta nada más, son el tema de los postulados, porque en base a eso vamos a trabajar con lo que son los ejercicios. ¿Sí, chicos? Los ejercicios. La mayoría usan más que todo este tipo de teoremas, ¿no? Este tipo de postulados recuerden bien los tres tipos de congruencias, los cuatro tipos de congruencias que pueden existir, ¿no? Cómo yo puedo relacionar triángulos, cómo yo puedo ver, quizás, qué tipo de triángulos puedo asociarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, los triángulos no van a estar así como lo observan, ¿no? Un triángulo aquí y otro triángulo aquí. No, sería demasiado fácil para que ustedes lo hayan. Muchas veces, en la mayoría de los ejercicios, los triángulos van a estar incluidos dentro de otro triángulo. Con diversas formas, en diversas posiciones, pero el detalle está en que ustedes hallen, quizás, utilizando cualquiera de estos cuatro casos, encuentren una similitud. ¿Sí? Entre ese triángulo interno y el externo, o los triángulos que están pegados, o uno que está encima de otro, o uno que está intersectado, ¿no? Ustedes van a tener que encontrar similitudes. ¿Sí, chicos? Muy bien. En base a eso, y en base a que sé que se han aprendido todos los teoremas de memoria, ¿no? Vamos a resolver los ejercicios. ¿Ok, chicos? Tenemos este primer ejercicio. Muy bien. Aquí se ve el verdadero desarrollo. Nos piden calcular X. ¿Dónde está X? Aquí está. Nos piden calcular X en esta figura. Si ustedes observan, chicos, en esta figura tenemos un triángulo principal, que es ABC. Muy bien. Tenemos este ángulo pequeño, que es ABD, que tiene un ángulo de 20, y que tiene un lado A y un lado B. Tenemos este ángulo intermedio, A de E, que tiene un ángulo X, que tenemos que hallarlo, y tenemos, pues, este ángulo E de C, donde tenemos un ángulo 20, y un lado A y un lado B. Creo yo que ya encontraron una similitud, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué tipo de similitud han encontrado? Lado, ángulo, lado. El lado A. Lado, ángulo, lado. ¿En qué triángulos? ABD y SD. E, SD, claro, muy bien. Vamos a obtener esa similitud, ¿verdad? Pero, aquí viene el detalle. Nos piden, en este caso, calcular X. ¿No? Yo sé que este ángulo X, quizás, lo puedo resolver así. Puedo hallar este ángulo y puedo hallar este ángulo y los tres los igualo a 180, ¿verdad? Porque este es un ángulo llano. Pero, el detalle está aquí. ¿Cuánto valen estos ángulos? A ver. Si, por ejemplo, este ángulo, supongamos que valga un valor, denle un valor, alfa o beta, por ejemplo, ¿ya? Vamos a darle un valor, supongamos que valga beta. ¿No? Supongamos que este ángulo vale beta. Si este ángulo vale beta, ¿cuánto va a valer este ángulo de acá? No lo sé. No puedo decir que vale beta tampoco, porque no me dice que es isósceles, ¿no? Para decir que este lado de acá es igual a este lado. No me dice en ningún momento eso. Por lo tanto, yo asumo, ¿no? Que este ángulo de acá, que está acá arriba en B, también va a tener, va a ser un ángulo que no sé qué, va a ser, pues, otra letra. Supongamos, va a valer teta. ¿Ya? Listo. En este triángulo ABC, perdón, ABD, ¿no? Estos dos ángulos que están acá abajo, le hemos completado con unos ángulos respectivos, ¿no? Un ángulo beta y un ángulo teta, ¿no? Ahora, vamos a asimilar. Si supuestamente este ángulo ABD es congruente con este triángulo EDC, ¿este ángulo de acá cuánto puede medir? ¿Cuánto mide, perdón? Este ángulo de acá. Ah, chicos, ¿cuánto mide ese ángulo de ahí? Profesor, creo que la imagen no se mueve. ¿Puede volver a explicar, profe? Es que no lo entendí muy bien, profe. Ya, a ver, miren. En este triángulo ABD, ¿no? En este triángulo ABD, tenemos un ángulo que mide 20, ¿no? Un lado que mide A y un lado que mide B. Ahora, nosotros llegamos a una pequeña conclusión de que X es acá, pero X forma parte de un ángulo llano, ¿verdad? Forma parte de un ángulo llano. El detalle era, en hallar este ángulo de acá, lo sumábamos con este, lo sumábamos con el X y lo igualábamos a 180 para hallar X. Ese Rxs iba a ser nuestra resolución final. Pero el problema era que no teníamos este ángulo y no teníamos este ángulo. Ahora, para yo hallar este ángulo no me dan ningún otro dato. No me dan ningún otro valor, ¿no? Por lo tanto, yo le coloco un valor determinado, ¿no? No le puedo colocar X porque ya hay un X. Le coloco que ese ángulo vale beta. Ahora, si ese ángulo vale beta, para completar este pequeño triángulo, este ángulo tiene que tener otro valor, ¿no? Porque en ningún momento nos dicen que estos ángulos son iguales. Ni tampoco, ¿no? Que este triángulo es isósceles para decir que estos dos sean iguales. por lo tanto, por lo tanto, le coloco otro valor, teta, ¿no? Y deduzco aquí, a ver, un ratito, deduzco que en el triángulo, A, D, 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 profe, Profe, su cursor no se mueve. ¿No se mueve? En la diapositiva no hay cambio. No podemos ver que está... Como les decía, chicos, ¿no? Aquí, en este triángulo ABD, teníamos el ángulo 20 y los dos lados A y B. Y llegamos a la conclusión que iba a ser congruente con este triángulo, ¿no? DEC. Estos dos triángulos iban a ser congruentes. Porque los dos tienen un ángulo 20 y los dos tienen los mismos lados, A y B. Por ende, ¿no? Ahora, para saber cuánto miden estos dos ángulos, como no me dan ningún otro dato, no me dan ninguna otra medida, yo le voy a colocar un determinado valor. Por ejemplo, beta, y a este otro ángulo le voy a poner theta. Son dos valores distintos, ¿sí? Porque en ningún momento me dicen que estos dos lados o estos dos ángulos son iguales. Ahora, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué? Por alguna simple razón. X, que es lo que tengo que hallar, si se dan cuenta, forma parte de una porción de un ángulo llano. ¿Sí o no? De todo este ángulo D, el ángulo llano. Ahora, X, en este caso le he colocado a este ángulo beta, ¿no? Tengo que hallar este otro ángulo. ¿Cuánto sería? Teta. ¿Cómo? El lado, creo que es teta. Teta. ¿Teta. ¿Por qué sería teta? Porque está enfrente de B. Y la B se opone a B. Claro, porque está frente al lado B. ¿Sí o no? Este es el lado B. Y el lado B está enfrente de teta. Por lo tanto, aquí está mi lado B también. Y frente al lado B, tiene que ir entonces el lado, el ángulo, teta. Ah, se movió. Tiene que ir el ángulo teta. Y por lo tanto, si este ángulo vale teta, ¿cuánto va a valer este ángulo de acá abajo? Beta. Ya está. Ya está. He avanzado hasta ahí. ¿Ya? Vamos a poner acá en el triángulo ABD. Completamos. Completamos los ángulos interiores. Entonces, con beta y teta, ¿sí? Vamos acá con beta y teta. Chicos, este fue nuestro primer paso que hicimos. Vamos a chicarlo un poquito. Chicos, muy bien. En ese triángulo hemos completado esos ángulos con beta y teta. y luego dijimos que el triángulo el triángulo ABD, ¿no? ABD a ver un poquito iba a ser congruente ¿con qué triángulo? Con el otro, ¿verdad? Iba a ser congruente con el otro triángulo DEC. DEC. Como eran congruentes los dos, yo puedo deducir que sus ángulos también serán congruentes. Entonces, yo digo que, a ver, de esta forma también, como le dijo su compañera, está bien, ¿no? Frente al ángulo, al lado A, frente al lado B, está el ángulo teta. Y frente al ángulo, frente al ángulo beta, está el lado A. Por lo tanto, yo puedo decir aquí, ¿no? La congruencia es que frente al ángulo B está el ángulo beta. Y frente al lado B está el ángulo teta. ¿Chicos? Esa es la similitud que he encontrado. ¿Ok? Ya coloque los datos. O acá. Reemplazamos. Reemplazamos beta y teta según su congruencia. ¿Sí? Es lo que hemos hecho ahí. En el triángulo D, E, C. Hemos reemplazado los ángulos beta y teta según la congruencia, según su congruencia con el triángulo AB, D. ¿Sí? Hemos avanzado hasta ahí. Y bueno, ¿qué más podemos hacer ahí, chicos? A ver, ideas. Alfa más beta es igual a 160. Alfa más beta es igual a 160. X sale 20. Muy bien, muy bien. Ahí veo que ya lo están resolviendo. Muy bien, chicos. Efectivamente, X sale 20. Ahora, ¿por qué? Alfa más beta... ¿Cómo me dijeron? Alfa más beta es igual a 160. Alfa más beta es igual a... A 160. Alfa más beta menos 20 es igual a 180. Alfa más beta menos 20 es igual a 180. No, al revés. Más 20. Más 20. Ahí sí. Ahí sí podríamos coger esa afirmación. ¿Sí? Podemos decir... Podemos decir... Acá. La suma de los ángulos internos. La suma de ángulos internos... De el triángulo ABD. ¿Ya? Sería igual... A... Sus ángulos internos son 20. Más beta. Más... Teta. ¿Verdad? Todo igual... Como es suma de ángulos internos... Igual a 180. Yo puedo deducir... Que beta más teta... Va a ser igual... A 160. ¿No? Porque el 20 pasa a restar al 180. Eso va a quedar ahí. Como una pequeña ecuación. Luego, ¿dónde lo puedo reemplazar? Esta cantidad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde lo reemplazo, chicos? ¿Qué más hago ahí? En el ángulo llano... De beta más teta más X. Muy bien. Hay o X... O hallando X... Hallando X... En el ángulo llano... Del punto... D. ¿Sí? Que ahí pues le va a salir el resultado de ahí. ¿Chicos? ¿Sí o no? Nosotros hallamos... Sería... Beta... ¿No? Más X... Más... El ángulo teta. ¿Verdad? Todo eso me tiene que... Como es ángulo llano... Me tiene que salir 180. Pero como yo ya tengo... Beta más teta... ¿No? Yo puedo decir entonces... Que beta más teta es... 160... Igual a 180. ¿Sí o no? Me va a quedar X ahí. Por lo tanto, X va a ser igual... A 20. Chicos... Ese sería... Mi resultado. ¿Ok? Muy bien chicos... A los que lo desarrollaron... Primero... Si quizás lo desarrollaron de esta forma... Muy bien... Si quizás emplearon otro método... Igual lo solicito... Traten de revisarlo de todas formas... No voy a ser por ahí... Han confundido algún error... ¿Sí chicos? Ese sería entonces... Mi resultado... X... Valdría... 20. ¿Sí chicos? Muy bien... Pasamos a resolver... Nuestro siguiente ejercicio... ¿Ok? Muy bien... Ahora tenemos... Este ejercicio... Acá nos dicen... Si AB es igual a BC... ¿Dónde está AB? AB es esto... Ya... Voy a poner acá un cuadradito... AB... Es igual... ABC... ¿Dónde está BC? ¿Sí? Bueno... Lo que puedo deducir ahí... Que este triángulo ABC... Como tiene estos dos lados iguales... Es un triángulo isósceles... ¿Sí o no? Nos piden calcular AN... Bueno... Otra vez... En este caso nos piden calcular ya... ¿No? Nos piden calcular un segmento... No nos piden calcular un ángulo... Nos piden calcular AN... Que en este caso va a valer X... ¿Sí? Si BM... ¿Dónde está BM? Este pedazo de acá arriba... Vale 4... A ver... Si este pedazo de acá arriba va a valer... 4... Muy bien... Esos son todos los datos que tengo chicos... ¿Qué más puedo hacer ahí? Creo que... Si alguno se da cuenta... Perdón... A simple vista se nota el resultado... ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? ¿X vale 2? No... Vale 4... ¿Por qué vale 4? Porque son congruentes... ¿Qué triángulos son congruentes? Muy bien... Este lado... A, B, N... A, B, N... Y B, M, C... Y B, M, C... Claro... ¿Por qué? En primer lugar le diré por qué... Porque al frente... Del... Del... Del símbolo congruente... Está el ángulo de 90... En ambos triángulos... ¿Por qué? El símbolo del congruente... No... Este es el símbolo de... ¿De qué es triángulo y soce? El símbolo de igualdad... Es isócele... Por eso puede estar al frente del... Del ángulo recto... Del ángulo... Sí... Muy bien... Entonces el otro lado es 4... Claro... Si ustedes observan... Frente al ángulo... Frente al lado... El lado isócele... Tengo un ángulo recto... Y en este triángulo... Frente al lado isócele... Tengo que tener un ángulo recto... Pero por... Se puede decir por iniciativa... ¿No? Por geometría básica... Si yo trazo una línea... Y una línea perpendicular... Un lado va a ser 90... Y por ende... El otro lado también... Va a ser 90... ¿Sí o no? ¿Verdad?